La campanita Los que se suscriben se llevan un saludo Y cuando quieran Yo soy Uruguay Entonces Uruguay Cuando quieran venir a verme Lo que voy a hacer es Traer mi teléfono de mi casa Para que nos llamen Los que quieran verme en persona Si somos fans de mí La galera tormenta pero tal chicos Voy a coger un poco Hay que llevar así Papu no son malos pero la primera Creo que llegan Gracias y voy a ayudar Ya llegan Ya han vuelto Pero no importa No importa Hay que farmear Si no les fue los de los materiales Cuando te estaban construyendo Te van a cargar Si Y por eso Se necesitan mucho las maneras Y También Otras cosas Ha descubierto otras cosas A ver si hay otras maneras He jugado si Pero a ver como le va a estar Hace años que no juego Y no se que me va a ir Mi amigo Que es Santiago Empecé la temporada 1 Se empecé a hacer Soy un poquito Pío No tengo la P4 Porque mi mamá dijo Que me la iba a comprar Y tal Voy a poner Un video De mi casa Y otras cosas Y espero Que me den de gusta Si quieren De la segunda parte Y después Subiré un video De haciendo Si yo Quiero Desateado De tener que pegar una collega Y tienen que darle 20 likes Pero Eso será para otro episodio Y así es que Tengo que seguir El siguiente episodio va a ser Así que tal Va a ser Mañana Lo voy a subir O lo subo El otro día Que me lo maneja Pero Al cual estén El otro día Puedo Tienes un video Agarralo Y tomatelo Para tener Todo el escudo Está abajo La arma Tomate el bidón Yo no soy muy buena Menuda que voy jugando Voy mejorando Eso siempre lo dicen todos Mira Y allá De no hay un gancho ¿Te imaginas? Deja el sniper Y agarra el pesado No, no, no Bueno Agarrate la granada Violeta Termino A ver Deja que ya no está Vamos a sacar Va Es que Lo puedo poner en dos Porque Al mismo Lo puedo poner Está difícil Seguramente Todo le irán Apunta ¿Por qué No Construiste Que no Lo olvidé Seguramente Como siempre Bueno Creo que la podemos ganar Así que Sigamos así Después va a venir Santiago Le va a tocar jugar Así que Espero Que le dices Me gusta Eso es pelo Porque me merezco Porque yo soy nuevo Decima Así es Un gancho ¿Te imaginas? Gente Si veían algo Medio oscuro Y eso es que No podía agarrar bien La cámara Voy a hacer esto Me dan 100 likes Y Mata uno A gancho Y a no A un gancho A no gancho Matándolo así Normal Da igual Uuuu No Pero tengo que hacer Por lo menos Un aquí O dos Como sea Pero Ando Yo juro Que lo voy a hacer Por mi Si se unen 100% Dejen un like Por el Por el No Y Y Suscribanse Como siempre Somos los que quieren Mátalo No 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 pero Yo voy a poner Siempre algo Es posible Si Hasta Santiago Me dijo Siempre Todo es posible Pero nunca Hay que atentirse La conferencia Del limón Acá no se dice Palabrotas Chicos Acá se dice Como la conferencia Del limón Y eso ¿Verdad Facundo? Si Acá creo que se viene Se viene No Lo has cagado Estás encerrado We Se mató No El almuerzo Atrás La conferencia Del limón Se cae en el centro No No pero Yo Lo juro Lo juro Yo Cuando me meto algo Lo hago ¿Te acuerdas? Cuando yo les prometí La cosa Y no los viro Siempre Así que vamos a buscar Hay cabrón ese O a que me sea Lo voy a ver Ahí no está ¿Dónde podrá estar El cabrón? Cabrón De niña A joder No le quita nunca Lo que yo Chicos Eso fue Family Friendly Ahí no pasó nada ¿Ok? Uy Uy No joder Casi De pegada Le esquivó justo La de La de La de La de La de La de De limón Debería ser No sé Ayer 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 No Ayer 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 O Conferencia 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 No joder Vamos 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 Pues Joder Lo matamos Joder Tío Nunca Digan para el otro No se enojen El que quita Joder Ahora sí Si o si Lo tengo que hacer ¿Verdad, Santi? Sí Lo hago por mi fan Por mi fan Campeo en un lugar Bueno, fan no tenés El único fan es tu madre Hago esto Eso es verdad Puedo hacerlo acá Y la cámara no Ayer se puede El robot Con el otro Si Para Con el L2 Si Se lanza un misilazo Deja apretado El L2 Deja apretado Ahora tengo que salir Tengo que hacerme Por mi Una kill Por favor Llegas tres Yo tengo que hacerme Una No 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 Me está jorobando We Por favor Una kill Por menos No No Me hable Dejo Por menos Me hable Me hable Una Pato Un Se metió Uno Se metió El Se metió El Hay otro Por la Escalda Se mata La compañera Y Te la roban Se metió Se metió La Se metió Por más Se metió En Llega En El Se metió Y Se metió Paz La Que Dios No estoy grabando Todos confiamos en Facundo Levanten las manos arriba Y saquen poder Y denle poder a Facundo Denle poder de los likes De los suscriptores De los cracks Encima esta quieto el tipo Están a 6 A 6 de ganar No tiene pases Todavía es Tío que no es fioso matar a la otra No soy uno Oye entonces cuando Está ahí What the fuck Es remanco No puedo jugar Deja ser No se sabe Deja No se sabe 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 Gracias.